Música Pese a las peticiones realizadas incluso con escritos desde hace unos meses y como evidencia los videos de las afectaciones durante las lluvias que se han presentado en las últimas fechas como la registrada a la tarde de este jueves la respuesta de parte de autoridades del gobierno municipal tersiuteco ha sido nula no obstante de que han sustentado que la obra de pavimentación en un tramo de la carretera Tersiutlán-Perote es decir, el llamado boulevard, se sigue perjudicando y de manera importante concretamente en una miscelánea casa ubicada frente a la escuela primaria Eulogia Vila Camacho dado que cada vez que llueve se presenta el problema de inundación y los ocupantes del lugar tienen la tarea de sacar el agua con cubetas hasta parte de la mercancía de la tienda se ha echado a perder Y no, no se hace caso el presidente, mire me llega el agua hasta allá, vea ¿Puedo grabar? Por favor, es una injusticia que hace el presidente, viene a sentarse a acomodar, a desacomodar ¿Hasta dónde me llega? No, ahí es una injusticia que no es justo, mire hasta dónde me llega, parte de mi mercancía ya me fregó, mire ahí hay una caja y aquí está la otra Es que el presidente se le habló, se le mandó un oficio y no hace caso, quién sabe qué quiera, mire Por más que le puse bolsa, no, todo no me entró Y ya le mandamos un oficio y no nos resuelve Y yo ya voy a corromper ahí, a hacer una zanja y poner una barda ¿Por qué no hace caso, no es justo? No, todo se mete Llega, haga de cuenta que es carretera todo esto No tiene salida, por eso tienen que estar limpiando, sacando el agua con cubetas Pues sí, porque realmente no nos afectaba Cuando estaba la calle normal, pues sí se metía lo mínimo Pero será de suponerse Pero ahorita se viene toda la de la carretera y la de la banqueta Miren, se estacionan los carros y más se avientan el agua para la banqueta Eso también es una injusticia Y aquí a la entrada que se va allá a la privada, ponen coches y por eso entra Sí, todo esto estaciona Ojalá y nos hagan caso, pues no mire Ojalá Miren, aquí es esta parte, pero ahorita se vino peor Miren, miren, todo eso, ahí paran los carros Y al parar los carros, toda el agua la avientan a la banqueta Miren, yo aquí estoy con la escoba Y ni así me libro Miren, nada más Y me viene con harta mugre y todavía nos vamos a enfermar Y ellos bien, gracias Miren Miren, es una injusticia esto, miren Todo lo que se me mete Y ahorita me llegó hasta allá Y como carretera talavienta de allá para acá por el topo Miren, nada más Y con mugre y toda la pesca, miren nada más Y para los carros, ahora ya que ponga el paquímetro para que cobre y arregle esas desperfecciones Aunque el único beneficiado es el taquero que está ahí Porque todos sus clientes se estacionan Todos, todos Y aquí toda el agua la avienta En vez de que se arrimen un poquito Por su lado, Beatriz Castelán Quien vive a escasos metros de la misma zona Sostuvo que desde hace poco más de tres meses Enviaron la solicitud para hacer alguna mejora a la alcantarilla colindante Pero han hecho caso omiso A este reportero mostró videos grabados con su celular Los cuales demuestran como los residuos del agua pluvial Se meten a su casa hasta llegar a su patio trasero Los tanques vienen y vienen y nunca vienen No No Y la verdad que así lejos de ayuda Como estaba no teníamos este problema El problema estaba en que levantaron la... La esta, la... Concreto Concreto lo levantaron Y ahí es donde nos dio nosotros la torre Porque antes estaba la juneta Teníamos nuestras rampitas Tanto la juneta como yo Nuestras rampas Y todo el agua corría perfectamente hacia abajo Y ahí era donde desembocaba Ajá Ahora si se da su cuenta Ahí esa ranura es este... Vaya no sirve de nada Prácticamente ahí es una cosa que No se va nada de agua Ahí es donde todo se atora Y aquí lejos de... Ahí donde está el poste Lejos de que tenga salida el agua Ahí le pusieron hacia arriba Y ahí es donde a mí se me aposa todo el agua Ahí Entonces si está muy camijo A mi patio ya Eso es una cosa espantosa la verdad Estos videos ya se los llevamos Ya mandamos fotos Miren cómo corre el agua Sí Eso ya directamente viene de la calle Hacia la... Hacia la propiedad ya adentro Ahí está ya el patio Al interior Ajá No sé ahí está Ahí está la primaria Ahí está la escuela primaria Ahí está lo que le comento Solicitamos que nos pusiera una Una rejilla de desagüe más arriba Ajá Porque esto es una cosa ya Tremenda Sí Miren Y esta agua también ya repercute Y se nos mete al interior de la... De ahí de... De la parte de arriba Y todo se nos mete Hicieron las famosas coladeras Esas no se dan abasto Para tanta agua Entonces aquí el otro problema Que se tiene también es que Se queda estancada todo acá Y también el problema que corremos Es que se nos mete al interior De la... De la vivienda Esta es la parte interior del otro Del patio De la parte de atrás Igual estamos Completamente inundados Sí Y aquí el agua ya se nos mete Hacia la parte de adentro De la sala y del comedor Sí está Muy bien Ahorita estuvo tremendo La verdad Fue una cosa Ya había pasado Unos diez minutos De que había pasado El agua será tan tremendo Pero la verdad Que sí Ya estamos Este... Pues ahora siguen las últimas A ver si se puede hacer Algo al respecto Lo anterior se genera Pese a que en la parada Ubicado unos pasos De conocida dulcería Existe una alcantarilla Con abertura de consideración Y otras en el tramo De la carretera rehabilitada Aunado a que parte El agua de lluvia Desemboca en la barranca Trasera de la calle Mariano Matamoros Del mismo barrio de Choloco Para Interacción Noticias Fausto Hernández ¡Suscríbete al canal!